Nacimientos petrolíferos fiscales bolivianos alista la firma de contrato para la exportación de un importante volumen de gas licuado de petróleo GLP a Argentina, país que será el nuevo mercado para el combustible producido en la planta Gran Chaco. El presidente de la petrolera estatal, Oscar Barriga, informó que se negoció la venta de entre 80.000 y 100.000 toneladas de GLP, que representan entre 5.000 y 10.000 toneladas mensuales que se pretenden introducir al mercado vecino, que en la actualidad también compra el gas natural. Este volumen es considerado importante por el presidente de YPFB, tomando en cuenta que con Paraguay se consolidó un nuevo contrato por 66.000 toneladas para el 2018 y 40.000 toneladas para el Perú. El ejecutivo remarcó que todos estos volúmenes de venta serán generados por la planta separadora de líquidos Gran Chaco Carlos Villegas, ubicada en Yacuiva, en el departamento de Tarija.